A la orilla del mar, del mar cariño Claro que si es un lujo, un invitado internacional que hoy nos visita en la ciudad de Mar del Plata El señor Juan Navor Medina, presidente de la Confederación Sudamericana de Gimnasia Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo estamos? Super feliz de estar acá en Mar del Plata Un día increíble Y pues las personas, todo el mundo nos han tratado muy muy bien ¿Cómo arranca tu historia, tu vínculo con este deporte? Bueno, hace muchos años, yo ya tengo 52 años Hace muchos años inicié como gimnasta en el colegio Por allá tal vez en los últimos 3 años del colegio Luego viajé a estudiar Pero ahí un poco tarde para lo que se acostumbra o no Sí, 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 claro, en esa época empezábamos muy viejitos Ya hoy en día empiezan niños de 6 años ya estar en gimnasio No, en ese tiempo empezábamos muy viejos Hice gimnasia en la universidad Bueno, es toda una historia muy larga, ¿no? ¿Que arrancó dónde? ¿Dónde naciste? Sí, yo soy de una ciudad de Colombia que se llama Sogamoso Es una ciudad que queda a 200 kilómetros de Bogotá O sea, en el interior del país Y allá la costumbre es que todos nos vamos a estudiar a la capital Entonces una vez que finalicé en mi colegio Viajé de Sogamoso, me fui a vivir 7 años a Bogotá Estudié odontología Soy odontólogo Bueno, y durante todo ese tiempo estuve también Eso fue una situación previsora Por si tenías alguna lesión o algún golpe Si había que arreglar el colegio Sí, sí, sí Era la prevención sobre todo No, afortunadamente una vez sí me fracturé un brazo Haciendo barra Caí mal, me fracturé un brazo Pero bueno, me recuperé y ahí seguí otro poco de tiempo Ahora, al ser un deporte tan intenso, tan extremo Digamos, hay que convivir con esa intensidad A lo largo de la vida cotidiana también Elegís eso para tu vida, tus situaciones Sí, yo creo que ya uno se acostumbra O sea, me acuerdo una vez que había en la universidad Estábamos con el tema de las novias Tenía una chica que me gustaba mucho No era mi novia Y una vez ella me dijo a mí que si salíamos Tenía la oportunidad de la vida Y resulta que yo le dije, bueno, listo ¿Era la medalla de oro? Sí, ¿era cuándo? El sábado, no, no tengo entrenamiento El domingo, no, no tengo pacientes El lunes, no, no tengo hospital El malo, no, como 15 días para poder salir con ella Nos vemos por Skype, le dijiste Y hoy en día es lo mismo, ¿no? Aquí la situación de la confederación Todos los días vive uno con mucho trabajo ¿Cómo se combina? Esto es una pregunta que hacemos siempre O sea, es muy difícil equilibrar la vida personal, la vida privada con la profesional Sí, se necesita mucho apoyo de la familia Yo tengo mi esposa o tengo un hijo Y ellos muy comprometidos conmigo También en darme el espacio para poder viajar Para poder estar en muchos campeonatos y viajes Sobre todo fuera del país ¿Cómo ves la realidad del deporte a nivel continental, a nivel sudamericano Y con respecto a los demás continentes? Yo creo que hemos mejorado muchísimo Si nosotros nos ponemos a ver Brasil tiene muy buenos gimnastas Argentina también Chile, Colombia Venezolanos, ¿no? Hay muy buena gimnasia en Sudamérica En Latinoamérica en general Hay que trabajar mucho, unidos Porque los países europeos son muy fuertes Hacen bloques de juzgamiento No es fácil Pero me parece que la confederación es una oportunidad muy grande Para consolidar la familia de la gimnasia sudamericana Perfecto ¿Te parece que sigamos viajando por la ciudad? Claro que sí Bueno, Juan de Abor Medina, un lujo Nosotros seguimos disfrutando de este planeta de bienestar Mientras él atiende el teléfono Nosotros vamos un corte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!